La semana muy cortita, una semana sin mucho tiempo para pensar y digerir la victoria del viernes, pero como bien dije aquí a los jugadores, la disfrutamos muchísimo, pero el domingo por la tarde ya estuvimos manos a la obra con el partido. No había sido una semana típica de partidos entre semanas, de jornadas entre semanas, en la cual los descansos son muy cortitos, siempre hay jugadores un poquito tocados, siempre hay algo, pero algo típico del deporte profesional. Hemos intentado reforzar lo que se hizo bien durante el partido del viernes ante el Barcelona, dar algún detalle más e ir ampliando detalles más que nos puedan ayudar de cara al partido de mañana y el partido del domingo ante Castellón. En líneas generales seguimos en la misma tónica, intentando corregir, no volvernos locos con el juego y desde luego que sí que reforzar mucho el trabajo del equipo. Vamos a, sin duda, a una de las canchas más difíciles de la liga, el ambiente, el equipo, el club. Yo creo que Oviedo lleva muchos años haciendo las cosas muy bien. Han cambiado el entrenador este año y Javi, la verdad es que lo está haciendo fenomenal. El equipo es muy ordenado, el equipo sabe muy bien, tiene muy claro cuándo quieren jugar, dónde, con quién. La verdad es que para un entrenador verlos, el scouting de ellos es realmente enriquecedor. Con jugadores muy importantes en la liga, uno de los grandes dominantes como Arteaga, jugadores con experiencia CB como Sergio Llorente y, bueno, evidentemente hay históricos como Víctor y, por supuesto, Rolanda Jasta, que están jugando a un gran nivel. Nuestra línea es la misma, no vamos a cambiar mucho, como podéis imaginar. Nuestra línea es la misma, trataremos de ser intensos, trataremos de corregir esos pequeños errores defensivos que tuvimos. No creernos que por un partido ya el equipo ha cambiado y ahora vamos a ganarlos todos, pero sin ninguna duda con la ambición absoluta de ganar en Pumarín, que la verdad es que nos hace mucha ilusión a todos, ya lo conseguimos el año pasado por primera vez y creo que es uno de los grandes retos de esta semana. Ir a Pumarín, la verdad es que para nosotros es algo motivador, para que no nos vamos a engañar. Así, en resumen, os cuento un poquito de lo que creo de esta semana. Dos de dos esta semana, uno de dos, ¿con qué te darías por satisfecho? Bueno, eso es lo fácil y normal sería decir tres de tres, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que si te digo uno de tres o dos de tres, no estaría siendo lo ambicioso que estoy siendo con mis jugadores. Y sería algo distinto. Evidentemente, cualquier resultado positivo en los próximos dos partidos, nosotros estaríamos súper felices, debido a que lo que nos está costando ganar y tener esas pequeñas rachas, ya no solo de partidos seguidos. Pero la ambición es máxima. Otra cosa es lo que pasa, otra cosa es lo que viene en el juego. No te puedo decir con qué me conformaría. No te puedo decir, lo siento, no puedo decirte nada. Al equipo del viernes ya se le vio lanzado, a lo mejor el cambio de entrenador, la tinta. ¿Se va a prolongar ese estado de ánimo al partido de mañana? Bueno, el estado de ánimo seguro. Mantener esa motivación y mantener ese ánimo y ese ímpetu es el que me tiene desde el viernes por la noche, una horita o dos después del partido, no te puedo engañar, rondando en la cabeza eso. Es lo que me tiene rondando en la cabeza, cómo mantenerlos así, cómo mantenerlos en ese nivel. Y en ese aspecto psicológico hemos estado intentando trabajar esta semana. Los que lo hicieron mejor, los que se sintieron un poco más incómodos, los que se sintieron muy cómodos, los que a todos les he ido diciendo, hablando con ellos, haciendo un poco de trabajo psicológico y de mentalización para mantener esa línea. Y a lo mejor lo que pensamos que es malo, que son tres partidos en tan poco tiempo, a lo mejor para esto sí es bueno. Y a lo mejor para esto sí que todavía no voy a tener que dar un plus más de motivación. Ahora, a lo mejor, espero que así sea, que la motivación y esas ganas sigan, porque hemos ganado un partido. Realmente llevamos los mismos partidos ganados que en la primera jornada de Liga. No hemos cambiado nada. Lo que no te da tiempo estos días es a implantar un poco lo que tú quieres hacer como entrenador. No hay entrenamiento, no hay días libres, una semana entera al menos para poder... Bueno, he de decir que Mario está muy encima mío. Y además es que Mario, si hay que confío en el aspecto físico, es Mario. Y si Mario me dice esto, yo voy a rajatar. Me cuesta, me cuesta. Pero bueno, hemos... O sea, una de las cosas que cuando haces tu lista de lo que tienes que hacer antes de empezar a dirigir al equipo, te planteas ideas y no solo objetivos, sino ideas de juego que te sirvan a corto plazo. No solo para el partido del Barça. Trabajas para que te sirva para los próximos tres, cuatro partidos como mínimo. Hay algunas que se han afianzado muy fuertemente la semana pasada y esas las mantenemos. Y hay otras que no se han agarrado tanto a la idea que tenemos y esas las mejoramos. Y a las que ya teníamos que están bien, le hemos añadido un detalle, un bloqueo, una idea, un concepto. Pues cuando el balón está aquí hacemos esto, pues si no hacemos esto. Detallitos sí, pero no en su magnitud, lógicamente. Hablabas de que hay cosas que hay que mantener para unos cuantos de partidos adelante. El viernes se dio como todos los jugadores luchaban por robar balones, por rebotear. Imagino que esa será una de las claves a seguir durante tu etapa al frente del Cáceres. Eso es incuestionable. O sea, eso no cabe en mi cabeza. O sea, no cabe en mi cabeza que no defendamos, que no presionemos, que no presionemos líneas, que no hagamos un dos contra uno, que no saltemos al camino. O sea, todo lo que es esfuerzo no exento de técnica, eso no se puede cuestionar. O sea, si alguno de los jugadores se cuestiona que eso no va a pasar de aquí al final de temporada, tiene un problema. Ya os digo que no. Ya os digo que, evidentemente, alguna línea de pase se nos caerá. O sea, alguna vez nos tiraremos al suelo. Eso pasa, somos seres humanos y yo me confundiré de aquí al final de temporada. Pero la idea del esfuerzo, o sea, esa no se negocia, que también es una frase muy típica de los entrenadores. Y es hasta el momento, no sé, no voy a poner nombre de nadie, pero yo he visto a gente esta semana después del partido que no solo ha presionado la línea de pase el viernes, sino que ha robado balones cuando antes pensábamos que no lo podían hacer. Bueno, pues eso hay que mantenerlo. Eso es innegociable. Esa es la clave. ¿Tienes a todos bien? Sí, sí. Yo creo que es con lo que he empezado diciendo, ¿no? Todos tienen sus pequeñas cositas, todos tienen sus pequeños tal, pero todos están a disposición. Ha habido también, ya os digo, no me gusta mucho personalizar, pero ha habido jugadores que me han dicho, pues Roberto, el viernes me dolía, pero nada, pero no dije nada, no dije nada y me tiré al suelo o la robé o tal. Y digo, joder, pues eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Y que me lo digan después. La recuperación plena de Andri parece que es algo muy bueno para el equipo. Se vio el viernes porque antes solo había aparecido minutos. O sea, se podía aportar mucho a Andri. Sí, sí, sí. Yo creo que Andri y Guille, aparte de ser complementarios absolutamente en su juego, ya lo vimos el otro día, Andri y Guille son para mí, son los dos mejores bases que puedo tener yo ahora mismo. No puedo tener dos bases que se complementen tanto que yo vayan tanto con mi idea del concepto. Aparentemente diferentes, pero en su conjunto muy parecidos, porque son jugadores de equipo, jugadores que tienen garras, jugadores que tienen conocimiento. Creo que Guille ha mejorado muchísimo la lectura de juego. Creo que ahora esa lectura de juego, ahora la plasma con un ritmo altísimo, altísimo, y Andri es un base con un cerebro para esto brutal. Entonces, bueno, yo... A mí me gusta mucho jugar con dos bases. Me gusta mucho jugar con dos bases. Es algo que siempre me ha atraído. Y esto no quiere decir que vayan a jugar 40 minutos con dos bases. Pero que es una posibilidad más, un argumento más dentro de lo ofensivo y lo defensivo, pues tenemos ahora ese argumento, que sí que es verdad que antes no lo tienes, pero tenemos ahora ese argumento y vamos a utilizar todos los posibles, claro. Y esto es uno de ellos. Sí, es buena idea de mantener el mismo equipo, es decir, sin refuerzos, hasta el final o dependerá de los próximos resultados. Sí, sí, sí. Mi idea en ese sentido no ha cambiado, ¿no? Seguimos viendo todo lo que hay en el mercado, pero porque es que es nuestro trabajo, ya lo he comentado, pero nosotros seguimos pensando en que ahora estos son los jugadores que hay, vamos a ver que esta semana es importante en ese sentido, ahora vamos a ver, después de hacer un balance de estos tres partidos, que ya podemos hacer un balance claro, si creemos que son los que tienen que estar, a día de hoy evidentemente son los que tienen que estar y son los que están.